Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, estamos en un nuevo gameplay de Minecraft Y pues bueno, el día de hoy chicos, pues bueno, es un video que me han estado, pues bueno No es un video, pero han estado, ah ya es algo que me han estado duro y duro y dale y dale Con la misma pinche pregunta, en cada directo que hacemos en Twitch, desde que dije que iba a pasar esto Me han estado duro y dale, una tras otra, me han estado hostigando con la misma pregunta chicos Así es de que, pues bueno, aquí está ya el famoso video señores, ya está el famoso video De como se va a manejar lo que es esta nueva serie que se llama Expedition Adventure Así es, esta nueva serie chicos, pues obviamente va a ser del Minecraft Entonces, pues bueno, obviamente esta serie va a ser con subs Bueno, obviamente con viewers Esta serie va a ser únicamente con viewers chicos Y pues bueno, obviamente nada más son determinadas personas No se puede meter mucha gente Nada más van a ser determinadas personas Las cuales, pues bueno, algunas de ellas ya están dentro de lo que es el servidor Ojo chicos, no estoy en el servidor, de acuerdo No estoy en el servidor Para que después me vayan a decir con que es que Chavis prendiste el servidor Y no nos avisaste No, no está prendido el servidor Estoy en el modo de un solo jugador Ok, así es de que, pues bueno Precisamente chicos, este video es más que nada para poderles informar Acerca de lo que va a suceder en lo que es en esta serie Pues bueno, resulta que pues bueno Anteriormente yo les había comentado que no iba a poner ningún mapa Digo, para la gente que estuvo en ese momento en el directo Para esa gente que estuvo en el directo Había comentado que no íbamos a poner mapa Y que iba a ser únicamente Que iba a ser únicamente con este ¿No puedo tragar o qué pedo? Ah vale Entonces Entonces Pues bueno, supuestamente nada más iba a ser por medio de coordenadas Y todo este rollo Pero al final decidí meter el mapa ¿Por qué decidí meter el mapa? Bueno Porque en esta ocasión chicos Pues bueno, cada quien va a respawnear en una zona Si no es que todos respawneamos en la misma zona Ya estuve en el servidor Lo estuve probando Estuve probando los mods Bueno, obviamente no puede probar los mods Porque en el servidor Pues obviamente no hay modo creativo Ok En el servidor no hay modo creativo Por lo tanto Pues bueno Por lo tanto precisamente En el servidor Pues bueno, obviamente creo Que vamos a respawnear todos en la misma zona De ahí Todos vamos a partir a otra zona Lo que pasa Es de que Pues bueno Si realmente todos respawneamos En ese mismo lugar En el lugar que vamos a respawnear Literalmente No hay absolutamente nada Son como unas tipo islas Entonces Esto se va a poner Medio hardcore Desde el inicio Ya que Pues bueno Tenemos que ir Nadar Hacia lo que es Tierra firme Y de ahí Cada quien se va a separar Por su lugar Y este mapa Nos va a servir Para que todos puedan poner Lo que es Una marca De su casa Así es Van a poner Lo que son las casas Chicos Van a poner sus casas Donde se les hinche Su pinche gana Vale Donde se les hinche Su pinche gana Pueden poner su casa Pero En su casa Tienen que poner Una marca Y en la marca No le pueden poner No le pueden poner De chuchito Pepita dorada No Le tienen que poner El nombre Del jugador Que están usando Ok Le tienen que poner El nombre Que están usando En ese preciso momento De acuerdo No le pueden inventar Otro nombre No le pueden agregar Ni quitar Ni nada Tienen que poner Exclusivamente El nombre Del cual están utilizando En ese momento Espero que estén tomando Notas chicos Porque de verdad Que a veces me desespera Que ni siquiera Bien los videos Y luego llegan A preguntar ¿Me puedes explicar Todo chavi? No No voy a explicar Absolutamente nada De lo que voy a decir En este video A menos de que Se me haya olvidado O se me haya pasado Decirles algo Solamente Les estaré diciendo Ya en el directo Ya digamos Estando en el en vivo Y todo ese rollo Pues a lo mejor Ya estaré Resolviendo Lo que son Las dudas Muy bien Así de que Pues bueno Literalmente Pueden agarrar Vamos a respawnear Cada quien se va a ir Por su lado Obviamente A ver Si ya sé Ya sé Que había dicho Que vamos a ir Todos juntos Y así va a ser Ok Vamos a ir Todos juntos ¿Qué es lo que va a pasar En esta serie? Pues bueno Primero Vamos a ir a investigar Algunas dimensiones En las cuales Vamos a encontrar Algunos tipos de materiales Con los cuales Vamos a poder crear Desde armaduras Hasta lo que son armas Muy bien Hay una dimensión Que es precisamente Donde se encuentra El jefe En el momento Que todos estén listos Y que todos Estemos bien equipados Obviamente Me refiero a todos De que a ver Si les hace falta algo A quien le hace falta Tal cosa Pero ojo chicos Una cosa Es que nos ayudemos Entre todos Para ver que nos hace falta Y otra muy distinto Es de que nada más Entres a echar la hueva A hacerte pendejo Y que pues bueno Al final digas Es que yo necesito todo Porque no te vamos a dar nada Y te vas a quedar ahí Ok Si quieres ir con nosotros Pues vas a ir Pero si mueres instantáneamente Ese ya es tu problema El problema aquí O bueno Más bien no el problema Sino el detalle Que va a suceder aquí chicos Es de que todos Nos vamos a ayudar Entre todos A que me refiero con esto Va a haber momentos En que va a haber cosas Que a lo mejor No sepamos craftear Lamentablemente No pude encontrar Una guía En la cual Pues bueno Podamos meter Ya sea bien Una guía de crafteo Para poder ocupar Lo que son estas armaduras Por eso De una vez les aviso Que deben de entrar A practicar Ya sea bien Lo que es En el modo jugador Solo Para que vean Cuáles son Todas las cosas Que están disponibles Y las vayan crafteando Poco a poco Para que cuando ya Entremos Ya sea bien En el servidor No haya tanta complicación De que es que Como hago esto Como hago el otro Y donde lo encuentro O sea A ver Precisamente Por eso se llama Expedition Adventure Ok Tienes que ir a buscar Tus materiales Tienes que ir a buscar Lo que necesitas Para poderte equipar Y poder ir a investigar Lo que son estas dimensiones Hay un crafteo De un libro El cual Bueno Ese crafteo Lo voy a poner Ya sea bien En lo que es En el Discord Ok Este nuevo Discord Chicos O bueno No es un nuevo Discord Sino este canal De texto Que voy a Que voy a ingresar Ya sea bien Este canal de texto Que voy a ingresar Pues bueno Este canal de texto Se va a llamar Precisamente así Expedition Adventure Donde se van a meter Bueno Obviamente va a ser Un canal de texto Privado O bueno Voy a intentar Hacerlo privado Y meter a la gente Que nada más Está jugando En ese momento Ok Nada más la gente Que está jugando En ese momento Y ahí voy a ingresar Lo que son El crafteo Del libro Que vamos a necesitar Porque vamos a necesitar Un libro Para poder ir Ya sea bien A lo que son Las dimensiones Ok En ese libro Viene precisamente Lo que tenemos Que hacer Poco a poco Para poder ir A esas dimensiones Y bueno Posteriormente Llegar Al jefe final Ok Entonces El servidor Chicos El servidor Va a estar Disponible Únicamente Cuando estemos En directo O cuando yo Este en directo Y estemos jugando Ya sea bien El minecraft Estemos jugando Al minecraft Precisamente De esta nueva serie Únicamente En ese momento Va a estar encendido Lo que es el servidor De ahí en fuera No va a estar Encendido En lo absoluto Ok ¿Por qué? Porque de esa manera Vamos a poder avanzar Todos juntos Ok De esa manera Vamos a poder avanzar Todos juntos Y ya es cuestión De cada quien El que se vaya quedando Atrás De acuerdo Ya es cuestión De cada quien O ya es problema De cada quien El que se vaya quedando Atrás La cuestión De esto Es tener que ir Ya sea bien A hacer expediciones A ya sea bien Lo que son las cuevas Ya sea bien Expediciones No sé A algún otro lado En el cual Pues bueno Tú tienes que ir A recolectar Tus materiales Otra de las cosas Que vamos a hacer Es de que Pues bueno Cada vez que Por ejemplo Cada vez Que este Necesitemos Ir a algún tipo De lugar Por ejemplo Al nether Que por ejemplo En el nether Encontramos muchos materiales Para poder craftear Nuestras armaduras Que una de ellas Sería esta que traigo ¿Vale? Una de esas Una de esos materiales Es para poder craftear Precisamente Este tipo De armaduras En cuestión De los crafteos Si tienen dudas A eso si me lo pueden preguntar Porque literalmente Los crafteos Están un poco Complicados No complicados Sino están Un poco ¿Cómo lo podríamos Llamar? Un poquito Complejos Vaya ¿No? Los crafteos Están un poquito Complejos Voy a tratar De estar sacando La información E irla metiendo En ese canal De texto Del discord Para que al momento De que ustedes Quieran craftear Algún tipo De armadura Pues se puedan Meter al discord Y ver que tipo De crafteo es Y de esa manera Pues bueno Hacer lo que Necesiten hacer Lo voy a intentar Chicos No les prometo Nada De todas maneras Yo les recomiendo Que se metan A probar los mods En el modo De jugador Solo Y que vean Todo lo que Pueden craftear ¿De acuerdo? Que vean todo lo que Pueden craftear Que puedan ver Todos los materiales Todo lo que se va a ocupar Yo literalmente Nada más En todo el tiempo Que estuve probando El juego O bueno Más bien En este caso Los mods Literalmente Nada más Investigue como Alrededor de dos O tres crafteos Y los demás Los investigue Por mi cuenta Los que en este caso Me refiero a investigar Por mi cuenta Me refiero a crafteos De materiales De como poderlos utilizar Los únicos crafteos Que pues bueno Digamos en este caso Tuve que buscar Era poder craftear Lo que son Los libros ¿Ok? En este caso Pues el libro Que necesitamos Esa imagen Esa imagen Se las voy a poner De acuerdo Esa imagen Se las voy a poner Para que ustedes Lo puedan craftear Y pues bueno Toda la información Que necesitemos O vayamos poco a poco Necesitando Pues bueno Estaría genial Que si alguien Logra algún tipo De crafteo Que bueno Que a lo mejor Nadie sabía Pues bueno Entonces lo pueda Compartir Ya sea bien En el discord Para que los demás Lo puedan ver Sin ningún problema ¿De acuerdo? Entonces Pues bueno Literalmente Esa es la situación Chicos Ahorita Espero que no se me olvide Absolutamente nada Ya que bueno He estado Checando Que precisamente No se me olvide Absolutamente Nada ¿Ok? Hay unas armas O hay unas Bueno si Hay unas Tipo espadas En las cuales Pues literalmente Como esta espada Que traigo Que no se ni siquiera Como se craftea Porque la espada Viene como En un lenguaje Medio extraño ¿Vale? Déjenle Pongo mute Porque supuestamente Bueno Quiero yo creer Que lo han de estar Escuchando doble O lo escucharon doble Porque no tengo puesto Los headsets En fin La cuestión es De que por ejemplo Esta espada Que yo traigo Ahorita en este momento Esa espada Literalmente No se como se craftea Pero tiene Un daño De 30 Por eso Cada vez Que pues bueno Yo puedo agarrar Por ejemplo Si vemos a ese creeper Que esta ya de aquel lado Puedo ir Y de un solo espadazo Lo puedo matar Pero esto es Porque la espada Obviamente Tiene un poder De 30 O sea Literalmente Chicos ¿Vale? Literalmente Hay algunos pequeños monstruos Que pues bueno Nos vamos a estar encontrando Literalmente No se que tipo de monstruos Nos podemos estar encontrando No se si ahorita En este momento Hayan visto Ese tipo de monstruos Pero bueno De criaturas Y ya los spoileé Un poco Ya les spoileé Pero bueno Si no las vieron Pues que bueno Que no las vieron Así es de que Pues bueno Si no las viste No regreses el video Porque entonces Va a perder el encanto Chicos En serio Si regresas el video Para verlos De verdad va a perder Lo que es el encanto Porque entonces Ya no te va a sorprender Absolutamente Nada Entonces Esas son las reglas Chicos Vale Todos nos vamos a ayudar Entre todos Si en algún momento Llegamos a ir al Nether Para poder recolectar material Podemos ir al Nether Para recolectar material Pero vamos a ir Todos juntos Aquel que no esté preparado O que no haya venido Precisamente Ese día Que fuimos a recolectar material Pues ya se jodió No vamos a regresarnos Ni vamos a decir Ah si Como no vino el Pues no hay que ir Porque tenemos No Lo siento chicos Lo siento Precisamente por eso Les estoy diciendo Que el servidor Únicamente va a estar Prendido En el momento Que yo esté haciendo El directo Y que estemos dentro De lo que es la serie Que vamos a estar realizando Ok Así es de que Les sugiero chicos Que cuando vayan a jugar O cuando ya vayamos A empezar con el directo Que bueno Obviamente En algún momento Yo sé que A veces salen cosas De improviso Que están fuera de nuestras manos Y que por alguna O otra razón No podemos asistir Pero pues bueno Eso ya es cuestión tuya Ok Si la gente agarra Y avanza Y vamos a algún lugar Por materiales Y no estuviste Pues con la pena Ok Así es de que Pues bueno Precisamente cuando vayamos A ir a algún lugar Lo ¿Cómo se llama? Lo hablamos Porque obviamente Tienen que estar dentro Del chat de voz De Minecraft Me recargo en la pared Con este compadre De verdad Que estos men Son recastrosos Entonces Pues bueno Entonces En este caso Pues bueno Como les estaba comentando Que hasta se me olvidó Yo sé que en algún momento Pues bueno Al igual Y de alguna manera Van a tener algún problema Pero pues bueno Se me fue el pedo Todo por el pinche idiota Este Del de la hacha Bueno Del de las flechas Pero se me fue el pedo La cuestión es de que Nos tenemos que ayudar Entre todos chicos ¿Vale? Nos tenemos que ayudar Entre todos Pero pues una cosa Es que nos ayudemos Entre todos Y otra muy distinta Que quieres que te hagamos todo ¿Ok? Esas son cosas Muy muy distintas Así es de que Aquí tienes que venirle A chambiar Me refiero a chambiar A buscar tus propios materiales Y todo eso ¿Vale? Bueno Entonces Pues bueno Literalmente Así está la situación Chicos No sé Dependiendo Este video Está un poco largo Porque es demasiada explicación Así de que Bueno Para poder concluir Literalmente Todos pueden ir A crear su casa Donde se les hinche su gana Pero tienen que poner una marca Con el nombre Que tienen actualmente En su jugador Muy bien Cuando vayamos a ir A alguna zona Para poder recolectar Material Y no me refiero Precisamente cueva Sino me refiero Al nether O me refiero A alguna dimensión A donde vayamos A ir a investigar Pues bueno Tienen que estar aquí Todos juntos Vamos a poner un punto central Donde nos tenemos Todos que reunir Para de ahí partir Hacia lo que vamos A la dimensión Y todo este rollo ¿Ok? Otra de las dudas Es de que Pues bueno Precisamente Que Pues bueno Vienes aquí A divertirte No a enojarte Y no a estar jodiendo A la demás gente Aquella persona Que se Que diga Sabes que es Que este wey Me esta matando O este wey Me mato Wey Con todas las intenciones En ese momento Lo voy a expulsar Vale Lo voy a quitar De la lista Como eres pinche Castroso Men En serio Wey Entonces en ese momento Lo voy a quitar De la lista Vale Lo voy a quitar De la lista Lo voy a sacar De la serie Y ya Aquí no venimos Así como que Ay voy a trolearlos Nada wey Venimos a divertirnos Venimos a pasarla chido Entre todos Vale Para que Bueno de alguna manera Si esto funciona Más adelante Volvamos a hacer otra Pero de otra manera Que ya la tengo planeada Pero si funciona esto Lo hago Si no funciona La verdad no tiene ni caso Que me desgaste tanto Para que al final Pues bueno No suceda Vale Así es de que Pues bueno chicos Si tienen alguna pregunta Alguna duda Me la pueden dejar Aquí abajo En un comentario Y que sea una pregunta O una duda Que no haya dicho Aquí Muy bien En cuestión de los crafteos Si pueden tener O información Acerca de como craftear Algún tipo de ítem Pues bueno Espero que le puedan tomar Una captura de pantalla Y subirla A este canal De minecraft Donde pues bueno Obviamente vamos a estar Todos para ver Que tipo de crafteo Es eso Y saber si nos podemos Ayudar Ok Y pues bueno Literalmente cualquier duda También que se les vaya Que se les vaya Ahí complicando Dentro del juego No se Que realmente sea una duda Que digas Ah bueno Es que tienes que hacer esto Ah es que pasó esto Ah bueno Pues entonces Puedes hacer esto Para que O sea Todo eso Igual lo puedes hacer Vale Pero si empiezan con que Oye chavi Pero es que Porque a mi no me funciona No no se Porque no te funciona En tu compu A lo mejor Ha de tener algún problema Y cual no te funciona Así de que Checalo Para que no estemos Perdiendo el tiempo Con que A ver ahora Hace esto A ver ahora Hace aquello O sea Yo ya les dije Todo el rollo En mi computadora Funciona En las computadoras De los demás Si funcionan Entonces Quiere decir Que el problema Es tu pc Muy bien Así de que Les vuelvo a repetir Les sugiero Que entren Al modo de jugador Solo En el modo creativo Para que vean Todos los materiales Que existen Y los que vamos A poder encontrar Ok Posiblemente Posiblemente El objetivo El objetivo Es ir a esa dimensión A matar Al jefe Pero que estemos Todos Preparados Y bien Equipados Para que No moramos De manera Inmediata Porque no sabemos Que tipo de jefe Sea El que nos Este Esperando Así de que Espero Que les sirva Lo que es La información Espero Se la pasen Chido Diviértanse Que para eso Es esta miniserie Para ver Que tal funciona Es como una prueba Piloto Y si vemos Que jala Pues bueno En un futuro Estaremos haciendo Otro tipo De dinámica Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo videito Directito O ya sea bien Nuevo gameplay Cuídense mucho Pásenla chido Besito en su nalga derecha Y nos vemos Hasta la próxima Adiós